¿Dónde está nuestro amor? Contesta por favor, ¿cuál ha sido el error? Estoy desconsolado, no recuerdo yo, porque siempre me paso, he perdido el control No puedo remediarlo, me duele tu dolor, y sigo haciéndonos daño Y sin contemplación, nos fuimos alejando, se apagó la pasión Déjame contarte algo, mi mente enfermo, no soy culpable en absoluto Está mal visto y yo, siempre hago lo mismo Me vence la ocasión, no es cuestión de ser listo Es una voluntad, superior a mi mismo Me he puesto en cura ya Es cosa del espíritu, hacerme fuerte y tal Solo con mis amigos, que quisieron mostrar Su vida, sus perjuicios, con ese malestar Y aquí siempre es lo mismo Primero hay que aceptar Y rendirse por lo visto Yo ya lo he hecho ya Va llegando a tus oídos La vida queda ya Si a tiempo lo cogimos ¡Suscríbete al canal!